bueno hoy día vamos a probar el triángulo donofrio marmoleado blanco es una nueva presentación parece que está saliendo en el mercado de la marca Nestlé como dice, vamos a ver por atrás y por atrás están también las indicaciones de información nutricional también los ingredientes, si hay que tener los ingredientes acá en esta parte esta es la presentación de chocolate donofrio, triángulo donofrio marmoleado blanco vamos a abrirlo ahora para probar el sabor de este chocolate vamos a abrirlo por acá a ver por acá esto lo abrimos a ver y aquí está el chocolate marmoleado blanco ahí está combinación de chocolate con, de esto debe ser, no sé que será, leche, no supongo que leche será bueno vamos a probar, a ver, vamos a ver que está en esta, cortamos mmm 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 es leche, es leche, chocolate con leche casi como chocolate con leche está, está más dulce que el triángulo tradicional, un poco más dulce el gusto, así que ya saben este, este es el nuevo triángulo donofrio marmoleado blanco ahí está marmoleado blanco, ahí está triángulo marmoleado blanco bueno, nos vemos hasta otro video chau amigos chau amigos chau 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 Gracias por ver el video.